La ambientalista Mariana Boy, quien busca la jefatura de gobierno de la capital por parte del Partido Verde Ecologista de México, solicitó al Instituto Electoral de la CDMX considerar el mismo formato que se utilizó en el primer debate a la presidencia para el segundo y tercer encuentro entre los aspirantes al gobierno local. Este lunes, Hoy Tamborel continuó con su actividad de campaña reuniéndose con universitarios, a quienes les reafirmó su compromiso de mejorar las condiciones de los capitalinos, para más tarde visitar el mercado de Azcapotzalco, donde mostró su propuesta de reformar los reglamentos para que puedan competir con las tiendas de autoservicio. La aspirante a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por la coalición Juntos Haremos Historia. Claudia Sheinbaum estuvo activa en su cuenta de Twitter, reconociendo que el candidato de Morena a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, tuvo una buena participación en el primer debate. Para este martes, Sheinbaum Fardo continuará con sus asambleas territoriales en diferentes sitios de las delegaciones Azcapotzalco y Miguel Hidalgo. Alejandra Barrales, de la coalición por la ciudad al frente, firmó ante estudiantes universitarios un listado de compromisos que impulsará en caso de ganar la contienda. Para esta mañana, Barrales Magdaleno se reunirá con alcaldes en el séptimo foro y por la tarde con empresarios de Iztapalapa. Miquel Arriola, representante del PRI local, participó en un programa televisivo donde expuso sus propuestas para recuperar la seguridad de la capital a través de la tecnología, agilizar la movilidad y garantizar el suministro de agua. Más tarde, se reunió con vecinos de la colonia Doctores, con quienes se comprometió a darles mejores condiciones de seguridad y de empleo. El candidato del Partido Humanista, Marco Rascón, no tuvo actividades. Lorena Osornio, sin partido, no registró actividades. Purificación Carpintero del Partido Nueva Alianza, no tuvo actividades oficiales. Notimex Notimex